Este sábado 15 de junio, por la 19 fecha del Campeonato Nacional 2013, desde las 4 de la tarde en el Estadio Capuel, la Tormenta Eléctrica quiere mantener la punta del torneo ante el Rey de Copas en un clásico de Gama TV. Emelec frente a Liga de Quito, en vivo por transmisión exclusiva de Gama TV. Somos Fútbol de Corazón. ¡Gracias!